Bueno, el día de los trabajadores de la televisión, siempre vemos en cámara los que están, los periodistas, los locutores, pero detrás de la escena siempre están aquellos que realmente son los que hacen la contención, brindan el soporte para todo lo que se está realizando. Bueno, una de las figuras de la televisión regional, bueno, tantos años en el medio, que por supuesto ha tenido una tarea inclaudicable a través de tanto tiempo, me estoy refiriendo a nuestro compañero y gran amigo Juan Carlos Mora. ¿Cómo estás, Juanqui? Buen día. Hola, Ricardo, muy buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por el saludo y por tus palabras. Mira, estaba recordado esta mañana cuando hablábamos de la celebración del día del trabajador de la televisión, el hecho de cómo se hace televisión en el interior del interior, una televisión artesanal realmente y con mucho cariño y que bueno, que ha ido progresando a través del tiempo, uno recuerda, ¿cuántos años hace que estás en la profesión, Juanqui? Yo hace de que el canal abrió, o sea, ahora el próximo 19 de septiembre vamos a cumplir ya 29 años en el medio, ¿no? Claro, y uno te recuerda 29 años atrás, ¿en qué funciona? Elaborando las plaquitas, la escenografía, ¿por qué no le contás un poco a la audiencia que, bueno, es importante que todo esto se sepa y por qué? Bueno, la audiencia se va renovando y hay generaciones que hoy con la computadora les parece todo fácil, pero antes no era tan así. Sí, sí, como vos decías antes, antes era todo muy artesanal y bueno, yo como varios de los compañeros que están hoy todavía en el canal, hemos pasado por varias etapas de distintas formas, digamos. Sí, hoy con la tecnología ya la cosa se hace un poco más difícil, pero de todas maneras, si no existe el compromiso, la voluntad, el entusiasmo que le pone la gente hoy, tampoco sería tan fácil hacerlo, ¿no? Claro, hay que tener mucha fuerza, muchas ganas, mucha convicción y saber que, bueno, uno está siempre en una situación de desventaja con respecto a los otros medios. A veces, bueno, en radio se equiparan las cosas, pero en televisión muchas veces la tecnología va marcando un diferencial que en el caso de la televisión del interior, bueno, se logra o se intenta equiparar con mucho esfuerzo de parte de todos los que trabajan. Sí, así es, así es. O sea, acá, si bien hoy contamos con mucha tecnología, lo importante es el factor humano. Si no existe eso, sería imposible hacerlo. Como vos decís, el interior es muy distinto a lo que uno puede ver en las ciudades grandes, capitales, donde los canales se manejan de otra forma. Acá, si no existe el compromiso humano, la voluntad y el entusiasmo que le deben poner, no sería posible llevarlo adelante, ¿no? Bien, ¿y cómo fueron los distintos pasos, el paso a través de los años, en cuanto a la evolución que se fue dando de esa primera etapa totalmente artesana? ¿Qué es lo que vas recordando? Por ejemplo, a manera anécdota que puedas comentar, bueno, alguna situación que se ha presentado, o cómo fueron avanzando en todo este tema. Y bueno, antes era muy difícil hacerlo. O sea, primero porque la gente por ahí no lo entendía muy bien, pero bueno, a poquito se fue acostumbrando al tema, y bueno, hay millones de anécdotas, a lo mejor para recordar, de tirar cables, de poner cosas, del enchufecito, que se relegaba muy mucho. Hoy, como decíamos anteriormente, la tecnología te permite este tipo de cosas. Hoy, a través de un teléfono celular, puede transmitir de cualquier parte del país. Y antes no existía esa forma. Sí, el teléfono celular, Skype. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras ediciones de Acondesar Regional, cuando estaban esperando los envíos, no sé si eran los cassettes de los distintos lugares de la región, los distintos pueblos, esperando que llegase el colectivo, ir a retirar el material, la edición. Sí, 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 se corría muy mucho, se corría muy mucho. Nosotros teníamos los corresponsales en todas las localidades de la región, se grababan las notas a la mañana, al medio de él se despachaban a primera hora de la tarde, uno de esperar en la terminal de Unión que llegara el colectivo para ir a buscar ese material, capturarlo todo, editarlo, era bastante trabajoso. Hoy también es lo mismo, pero bueno, los medios te facilitan el tema del transporte de la imagen de otra forma, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, los tiempos evidentemente han cambiado, pero se trabajaban horas, horas y horas, tal vez para un producto que salía durante 60 minutos. Exactamente, sí, exactamente, sí, es así. Hoy sigue siendo más o menos lo mismo, se facilitan un poquito el transporte, odio la cosa, pero antes, o si no, agarrar el auto y tener que irte hasta Inribillo, a Lissera, a buscar un material de una nota que duraba 3 minutos, bueno, había que hacerlo, porque era la forma de mantener informada la región, ¿no? Sí, sí, Marco Juárez, bueno, con Marco Juárez, Leones, con TRU, bueno, fue una experiencia totalmente nueva en el tema televisión, hoy hablarlo 30 años después es, eso, bastante fácil, pero haber tomado la decisión de iniciar un proyecto de este tipo parecía una empresa quijotesca en el interior del interior, para ver de qué manera era sostenible, era sustentable a través del tiempo, todo el esfuerzo y la dedicación que había que ponerle, muchas veces la gente no entendía por qué tantas horas metidos en la actividad, bueno, pero si no, estaba la convicción y entusiasmo, no se lograba absolutamente nada. Exactamente, así es, así es, y bueno, siempre el factor humano, la gente fue lo primordial para todo esto, si vos no tenías la gente, no, a lo mejor no capacitada, porque tampoco éramos todos capacitados en el tema, porque cuando nosotros iniciamos era el único, el primer, yo creo, canal del interior del país, así, de la forma que lo hacíamos nosotros, en la forma regional, y bueno, no había gente capacitada, hoy encontrás gente más capacitada, y se hace un poco más fácil, pero bueno, el factor humano, el tema pasa por ahí, digamos, siempre, como en casi todos los emprendimientos, si no hay voluntad de parte de la gente, es muy difícil hacer las cosas, ¿no es cierto? No, y además participaste de producciones de alto impacto, que en su momento, bueno, significaron una verdadera revolución en el medio, el hecho de hacer programas en el exterior, de ir a Estados Unidos, de ir a Europa con nuestra gente, bueno, que significó para la televisión regional, no solo una novedad, sino un esfuerzo que, bueno, es muy difícil igualar. Sí, sí, seguramente, estamos hablando de los años 90, nosotros ya hicimos un primer viaje a Europa, después volvimos, fuimos a Estados Unidos, y después lo veíamos en los canales nacionales, que uno está acostumbrado a ver, que también lo hacían ellos más adelante, y digo, putz, esto lo hicimos nosotros a pulmón, un montón de años antes, y bueno, eso es un orgullo para uno, o sea, haber todo hecho. Y yo tengo que agradecer siempre a los directivos, al canal, a los demás compañeros, las posibilidades que me dieron de conocer parte del mundo gracias a eso, ¿no? Claro, y aparte los compañeros que dejaron tanto tiempo, tanto esfuerzo, bueno, gente que ha pasado por el canal, y que ha dejado su impronta a través de todos estos 30 años, uno dice todo este tipo de cosas porque los chicos ahora usan estos términos, bueno, ya está, ya fue, y este ya está y ya fue, bueno, hoy parece tan fácil, pero ha significado el esfuerzo de un montón de gente para poder llegar hasta donde hoy está TRU, que no han sido momentos para nada fáciles, como son todos los tiempos de los distintos medios de comunicación de Marcos Juárez y la zona, y por eso creo que el hecho de llegar a 30 años, de celebrar hoy el Día del Trabajador de la Televisión, creo que es el mérito de un largo y fructífero camino recorrido. Sí, 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 realmente es así, gracias a todo el esfuerzo que le pone la gente, no solo los que están en cámara, los que están detrás, las familias también, las familias de cada uno de nosotros que está ahí adentro, saben muy bien qué es lo que hace hacer televisión todos los días, donde por ahí no existen horarios, no existen feriados, no existen fines de semana, y además, bueno, eso hace que, bueno, hayamos casi alcanzado ya los 30 años del trabajo, y bueno, con una gran aceptación de parte de toda la audiencia, ¿no? Volverías a elegir esta profesión, Juan, que si te dices la oportunidad, utópicamente, porque ya... Sí, sí, seguramente que sí, cuando lo hice, cuando yo entré en esto, no me imaginaba, yo entré a trabajar en esto por una necesidad de trabajo, nada más, no por otra cosa, y después uno se fue enamorando de la profesión, y hoy por hoy sí, no tengo ninguna duda que lo volvería a hacer, lo volvería a hacer, gracias a Dios, Juan, me he tocado, como muchos también, transitar por distintos sectores dentro de la empresa, y bueno, uno... a uno lo va atrapando esto, y imposible no hacerlo, digamos. Bien, en un ping-pong rapidito, ¿qué te dio la televisión, por ejemplo? Todo, 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 todo lo que hoy yo tengo, desde lo material hasta los amigos que tengo, me lo dio la televisión. Bien, ¿qué te quitó, por ejemplo? Y por ahí te quitaba, me quitó en su momento muchas horas de familia, de compartir en familia, yo en los principios, como ya te dije, pasé por varios lados, entre uno de ellos, fui camarógrafo, y era camarógrafo los fines de semana, porque durante la semana hacía tareas a lo mejor administrativas, y los fines de semana tenía que salir, viajar, vos te recordarás que en aquellas épocas teníamos clubes como Argentino, San Martín, que participaban en distintos deportes a nivel nacional, entonces había que viajar, y había que estar tres o cuatro días fuera de su casa, principalmente los fines de semana, porque era cuando se desarrollaba el deporte. Bueno, te quitó horas de eso, pero no estoy nada arrepentido, y nunca recibí un reproche de parte de mi familia, ni nada. Por eso estoy muy agradecido. Bien, ¿un amigo, algún compañero, alguien que haya marcado, que haya influido notablemente en tu vida a lo largo de estos 30 años, que quieras recordarlo, por ejemplo? Y mirá, son todos, todos, todos tienen sus cositas, hemos hecho un gran lazo de amistad, siempre nosotros cuando hablamos del canal hablamos de una gran familia, y así es, así es. Como en toda gran familia también tiene sus problemas, hay discusión y demás, pero todo en pos de lograr un mejor objetivo, un mejor trabajo, ¿no es cierto? Pero todos, en realidad todos son los grandes compañeros.